Su pinche madre, mi gente hermosa, ya estamos aquí en uno de los días más a gusto, más felices, lunes 12 de junio, y puntualmente son las 10 con 6 minutos, ya los vemos muy activos aquí en el chat, desde Facebook, desde YouTube, ya vimos que andan muy muy activos, y bueno pues muy bonita noche a todos, Rogelio Flores se manda un fuerte abrazo, Edgar, hola buenas noches nos pone por acá, Adri Now, buenas noches a todos, Irlanda Chimal, nuestra queridísima Irlanda Chimal, siempre muy pendiente, Leonel Rodríguez, Roberto O, Irlanda por acá y echándose la plática, y mi gente hermosa de TikTok también les mando un fuerte abrazo y un saludo y muy bonita noche, pues el día de hoy, Angélica López, buena noche, buena noche a todos, pues es que, ¿qué les puedo decir? que yo les había comentado que en los días, en los días anteriores que a partir del 5 de junio iba a ser una revuelta a nivel nacional en términos políticos, y pues no nos hemos equivocado, ha sido tal cual como ha venido pasando, cada día está más intenso, cada día es una locura dentro de la política mexicana, ¿qué les digo? todo lo que pasó este fin de semana, les anunciamos en todas las redes sociales, la gente que me sigue en TikTok, en Facebook, YouTube, Instagram, aquí en nuestro programa Sin Censura, pues que iba a ver el Consejo Nacional de Morena, que fue precisamente el día de ayer, y que sabemos que fue todo un tema a nivel nacional, que fue, pues sí, objeto de las columnas, de las principales columnas y de primeras planas de los periódicos del día de hoy, de los programas de los programas de análisis políticos, se hace de la derecha, se hace de la izquierda, y pareciera, en términos reales, pareciera que estamos ya en un proceso electoral, como cuando, pues sí, como cuando es un proceso electoral normal y formal presidencial, no, no, no lo sentimos como si fuera tal cual la interna de un partido, normalmente los mexicanos, la interna, los procesos internos de los partidos, pues realmente no nos importan, siempre es hasta que tengan sus candidatos, y ahora sí, a que den debate, a que, que anden recorriendo el país, y ahora sí que nos digan las propuestas, y vamos a conocer a los candidatos, y vamos a ver quiénes son, ¿no? Eso es como lo que, el proceso normal de cada sexenio es precisamente ese, este es un sexenio anormal, lo hemos sabido desde el día uno del, del gobierno del presidente Andrés Manuel, es un gobierno fuera de lo común, una administración fuera de la común, Andrés Manuel es fuera de lo común, por supuesto, y ha venido a romper los esquemas de la política que se ha venido manejando en las últimas décadas en nuestro país, y qué decir hasta en la sucesión presidencial, esto es totalmente diferente a como vemos, venimos viendo, o a lo que estamos normalmente acostumbrados, entonces, por supuesto que las generaciones muchísimo más jóvenes no lo sienten así, lo sienten como un proceso normal, pero las generaciones no son más grandes, por supuesto, por supuesto que saben que esto no es un proceso electoral o un proceso de sucesión presidencial, nada normal, se cambió las reglas por supuesto, lo que estábamos acostumbrado era a la famosa cargada presidencial, a la famosa, el famoso dedazo, y así venía sucediendo absolutamente todos los sexenios, se hace de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox, Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, y todos los demás para atrás. El presidente de la República ponía tal cual al sucesor, o por lo menos ponía al candidato de su partido para ser el sucesor. Caso concreto, por ejemplo, Zedillo, pues puso a su sucesor, no salió, y en ese caso el que salió fue el del PAN, pero siempre había un acuerdo cupular entre estos dos partidos, aunque fueran partidos diferentes. En el caso también de Felipe Calderón, puso su sucesor dentro de su partido, pero también hubo un acuerdo en este caso con Enrique Peña Nieto, siempre había acuerdos cupulares, eso era lo que se venía viendo, y por supuesto, pues ya cuando salían en las campañas, pues ya, ya estaba todo lo habido y por haber, porque era evidente que quienes iban a ganar, porque toda, toda la cargada presidencial, todo el ejecutivo, todos los gobernadores, los medios de comunicación masiva, ya estaban alineados. Este es un momento histórico, porque por primera vez, estamos viendo un momento en donde, por primera vez, pues vemos perfiles totalmente diferentes dentro de un partido denominado Morena, y los partidos aliados, cada uno PT, Partido Verde Ecologista, y son los perfiles absolutamente diferentes, tenemos por primera vez una mujer con reales oportunidades de ser presidenta de la República, eso también no se había visto, y por otro lado, se van a someter a un proceso de encuesta, van a recorrer el país a lo largo y ancho de la República prácticamente en dos meses, para, pues vas a conocer, conocer a la gente cara a cara, no van a ser esta famosa, pues sí, cargada que venían haciendo, donde ya absolutamente el presidente decía quién era, y todos los sectores decían, sí, es él, y estamos todos con él, eso es lo que se le denomina cargada. En esta ocasión no, y vemos una pelea interna, sí, porque sí, porque sí, es una disputa interna por el poder, una disputa interna por la sucesión presidencial, dentro de la 4T, el día domingo se pusieron las reglas ya muy claras, plazos, formas, y todo lo demás, para cada uno de sus perfiles, todos firmaron en absoluto, pues que están de acuerdo, y que no van a poder, pues sí, siglarse por alguno de esos tres partidos, o se hace, por ejemplo, que a alguien se le ocurriera siglarse, que no salieran dentro de la encuesta y quisiera siglarse por PT o Partido Verde, no lo podrá hacer. Otra de la, de los puntos básicos de este acuerdo que se firma, y que todos firmaron en el Consejo Nacional de Morena, es que no se van a atacar entre aspirantes, y muchísimo menos, van a incitar a que sus seguidores estén, pues sí, atacando a otros perfiles como tal, del cual también nosotros vemos, pues muy, muy sano para este proceso interno, sin embargo, también lo, lo vemos difícil, porque en redes sociales está muy caliente este, pues este proceso interno, porque prácticamente este proceso interno va a sacar a la próxima, o al próximo presidente de la República, porque como van las cosas en la oposición, pues sus perfiles allá no dan una. Entonces, quien salga de esta encuesta, que salen los resultados, tal cual tenemos ya candidato oficial, que será coordinadora o coordinador del movimiento de la Cuarta Transformación, que posteriormente se convertirá ya en candidata o con candidato oficial, de la 4T, por supuesto, pues será el 6 de septiembre, los tiempos vienen súper rápidos, y tenemos muy poco tiempo para saber quién será, sabemos que la semana pasada renunció el canciller, o ex canciller Marcelo Ebrard, y muchos decían que era porque ya se iba a ir a otro partido, y bueno, un sinfín de cosas, o porque se quería ir antes y todo, al final, todo esto resultó que todos van a renunciar esta semana. Lo anunció Marcelo Ebrard la semana pasada, hoy renunció, ya no es canciller, por cierto, pero hoy mismo anuncia la jefa de gobierno que se va el día viernes, entonces, y que el jueves tiene un evento masivo en el Monumento a la Revolución, por cierto, quien quiera asistir y que sea, su corazón esté con Claudia, pueden asistir, va a haber un evento en el Monumento a la Revolución. La hora y detalles más no sabemos, pero sabemos que va a haber un evento en el Monumento a la Revolución. Entonces, y también asimismo anuncia a Adán Augusto que él también va a renunciar, porque tienen que renunciar esta semana, porque a partir de la próxima semana ya podrán estar recorriendo la República, largo y ancho de la República, así que mi gente hermosa de los diversos estados de la República, pues ya estarán viendo a todos los perfiles, a Noroña, a Claudia, a Marcelo, a Adán, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista, que casi no hablamos de él, por supuesto, pero lo metieron en la contienda, que él también firmó. Entonces, ya estaremos viendo cómo viene todo este. Y bueno, vamos a empezar pues con los tuits que lanzaron este fin de semana, porque estuvo muy álgido y vamos a verte unos videos. Aquí está Ricardo Monreal, en donde él dice, continuidad en unidad, reunión histórica, en la foto tal cual son, todos los perfiles aspirantes agarraditos de la mano, alzándose la mano, y por supuesto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y bueno, vemos todos los demás perfiles. Cada uno de los aspirantes tuitearon esto. La doctora Claudia Shermo también puso, actual todavía jefa de gobierno, el día de hoy hubo un acuerdo histórico de unidad de nuestro movimiento. Eso me da mucha alegría y convicción para seguir adelante. El anhelo del pueblo de México es continuar con la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la gran hazaña de lograr por primera vez, y bueno, ya y lo otro no, no lo pudimos ver, pero se ve ella con Alfonso Durazo de un lado, y del otro lado el dirigente nacional del partido de Morena, Mario Delgado. Hay otra foto que también pone la doctora Claudia el día de ayer, que pone unidad, y están absolutamente todos los perfiles. Es una foto también muy interesante, se ven todos muy felices y sonrientes, eso hay que decirlo, en el evento se ven todos muy felices y contentitos. Y después, también uno de los tuits que lanza, que la foto en lo personal me encantó, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Augusto, una foto muy bonita, una foto muy bonita, muy, muy, muy representativa, pone, estaremos a la altura de los sueños y esperanzas del pueblo de México, honraremos la lucha que por décadas encabezó el presidente López Obrador, sin titubeos y con determinación, transitaremos en unidad y con lealtad para el camino seguro, el de la cuarta transformación. Él está en medio, está Marcelo Ebrard a un lado, y Claudia por el otro lado. Después tenemos a Marcelo Ebrard, que el día de hoy anunció por la mañana, mañana, mentira, lo anunció ayer, mañana a partir de las 12 mi renuncia a la secretaria, mañana a partir de las 12 mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, será el primer día de trabajo para ganar la encuesta del 28 de agosto, abrazo, pone el ex canciller Marcelo Ebrard. Y posteriormente, Alfonso Durazo, que es el gobernador de Sonora y el presidente del Consejo Nacional de Morena, hoy es el día clave para nuestro movimiento, se lo puso el día de ayer, estamos a pocos de iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, una fecha que marcará un precedente en la historia de nuestro país, como un ejemplo de unidad y de transparencia. Estoy pleno de optimismo de que el resultado será satisfactorio para todos, pues conozco la madurez política de mis compañeras y compañeros consejeros nacionales. Busquemos siempre la democracia, sea el principio que guía la continuidad de la cuarta transformación. Por encima de todos, siempre el bienestar y el interés superior de las y los mexicanos. Excelente domingo para todas y todos. Y bueno, no podía faltar, por supuesto, nuestro queridísimo diputado Gerardo Fernández Noroña, que es diputado con licencia en este momento. Hoy en este día histórico ratifico que ninguna aspiración por legítima que sea, la mía incluida, puede estar por encima de las luchas de nuestro pueblo, de nuestra independencia y nuestra soberanía, y de la justicia, me imagino, de nuestro movimiento Unidad del Pueblo. Muy buen mensaje nos pone nuestro estimado Fernández Noroña. Y así van poniendo cada uno de los perfiles. Hubo tweets de absolutamente todos. Hubo otro de Marcelo Ebrard, que este fue anterior al proceso del Consejo Nacional de Morena. Él lo pone el día domingo en la mañana. Este mensaje que él pone, lo pone porque, bueno, bueno, si algunos estuvieron al pendiente, hubo una serie de tweets que lanzaron algunos gobernadores de la República, diputados, senadores, y gente del gabinete del presidente a favor de Claudia Sherman. Entonces esto marcó evidentemente una molestia, y es una molestia legítima, hay que decirlo, es una molestia legítima por parte de los otros aspirantes, porque entonces lo que ellos decían es que había una cargada, pero no una cargada por parte del presidente, sino una cargada por un sector por un grupo que estaban queriendo mandar el mensaje pues de que había esta famosa cargada. Entonces hubo molestia por absolutamente todos los perfiles, no solamente Marcelo, lo anunciaron todos los perfiles, incluido Noroña, Adán Augusto, Ricardo Monreal, y Marcelo Ebrard. Y pone, a respuesta de esto pone Marcelo Ebrard. Bueno, acá está. Dice, tienes razón Rubén Rocha, Rubén Rocha es el gobernador de Sinaloa, el cual también mencionó pues que esto no estaba bien, que no tenía que haber esta famosa cargada, lo anunció en un evento en Sinaloa, donde fue el secretario de Gobernación Adán Augusto, y pone, apenas el lunes, acordamos, no habría pronunciamiento de gobernadores, violar eso deja en falta a los gobernadores que representan a un pueblo que no han sido consultado, y pinta de cuerpo entero a quien las promueve, con la gente le vamos ganando, sigo las enseñanzas, Andrés, sonrían, todo va a estar bien. Y esto lo menciona el canciller toda vez, que se dice que el presidente Andrés Manuel, en la reunión que tuvieron en aquella cena, en el centro histórico, que también fue muy icónico, hicimos un video de eso, y lo anunciamos también aquí en el programa, pues el presidente se dice que les comentó a los gobernadores que no podía haber ninguna incidencia por los gobernadores, hacia alguno de los aspirantes, porque entonces esto podría poner en cierta inequidad el proceso interno, cosa que sucedió, también lo veo bien, y que si el presidente lo mencionó, por algo ha de ser, porque sabemos que esto podría dar como una percepción, de una cargada que no es una cargada, porque en este caso no va por parte del presidente Andrés Manuel. Entonces el presidente al parecer les dijo esto, y eso fue una respuesta del canciller, ex canciller Marcelo Ebrard. De otra parte tenemos aquí a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y nos pone, oye vamos a cabo una historia, una histórica sesión de nuestro Consejo Nacional, y ha sido un éxito por unanimidad, se votó en favor de la ruta de la unidad para lograr el triunfo del 2024. Estamos más unidos y fuertes que nunca. Esto lo acompaña de fotos, por supuesto, de todo el evento, en donde se ven los perfiles aspirantes, y todos agarrados de la mano, como comentamos. Vamos a ver un...